No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Ya en alguna ocasión hemos hablado en este programa de la horchata de chufa. Está muy de moda la alimentación cada vez más sana, natural. Hasta ahí un sector de la población que se confiesa vegano, es decir, todo tiene que ser vegetal. Pues fíjese ustedes, la horchata de chufa, que cada vez la tenemos menos presente en nuestra alimentación y en algunas ocasiones hasta denostada. Bien, pues un empresario español de la zona de Valencia, no podía ser de otra manera, hace aproximadamente cuatro años, desarrolló un artilugio, lo que viene a ser una máquina para fabricar, para hacer ese delicioso alimento en nuestro domicilio. Servía no solamente para la chufa, sino también para obtener leche de otros productos vegetales. Pues le han copiado. Qué raro. Y no han sido los chinos a los que últimamente defiendo mucho, porque siempre les achacamos el que se copie todo, sino unos grandes supermercados que venden aparentemente el mismo producto a un tercio del importe que cuesta el producto que desarrolló este señor. Y además hasta tal punto le han copiado la caja y las instrucciones, que son unas instrucciones que había pintado, había dibujado y diseñado un amigo de él. Bien, por supuesto que está en juicios, pero él se ha gastado una importante cantidad en registrar este prototipo. El caso es que todo ello me lleva a reflexionar y a invitarles a reflexionar a todos ustedes si están protegidas o no nuestras ideas, las cosas que hacemos. Y la afición que tienen muchos a sentarse en el sofá, ver lo que hacen otros y copiar. Quiero creer que el invento copiado no se parezca al original, porque muchas veces, por mucho que se esmeren, no se consigue. Ahora bien, este empresario, caray, después de tener esa idea, después de pagar, ahora lo que se ve es envuelto en juicios. Y sabemos cómo está la justicia en España, cuanto menos lenta. Así que toca esperar. ¿Necesita un buen cuchillo? En Toledo tiene el mejor, de la mano de Artesanía Morales. Artesanía Morales es una empresa especializada en la venta de cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. Este acero entronca al mismo tiempo con la tradición de los mejores forjadores y espaderos toledanos. Artesanía Morales recoge el testigo de sus maestros para comercializar unos cuchillos de gran calidad basados en aquellos aceros que dieron prestigio a las espadas toledanas. Su especial técnica, en la forja del acero, hace de esta cuchillería un producto inmejorable, con un filo casi eterno y una gran dureza y resistencia. A todo esto se une la belleza inimitable de la hoja, conformado por esos dibujos a bandas de trazados sinuosos, que realmente son la base de su calidad. 67 láminas de acero, forjadas y templadas a mano, una por una. Artesanía Morales se encuentra en la plaza del Cóndec número 3, en Toledo. Hacen envíos a toda España y a todo el mundo. Pueden llamar para consultar precios y modelos al 925 22 35 86. Cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. 925 22 35 86. Teresa Sánchez, Celetona, es periodista inimitable. No se empeñen en copiarla. Teresa, bienvenida. Muchas gracias, María José. Sí, porque lo del plagio es increíble. Claro. Que pasan un montón de sitios. Yo me he fijado hace muy poquito. Estuve en Javea, que es una zona fantástica. Pues sí. Y hay un restaurante italiano que enfrente justo les han abierto el típico italiano de cadena de estas de comida rápida y tal. Les han hecho un poquito de daño. Pero ellas han colgado en la puerta un cartel que dice, bienaventurados los que nos copian porque ellos heredarán nuestros defectos. Me pareció genial de Javea, Rosala. Ahí está. Ay, qué bueno. Oye, pues fíjate que, por ejemplo, a Luz Hernández, luego hablaremos de ella en el programa, Capa, naturópata y técnico sanitario, casi siempre, que está en Príncipe Vergara 28, a su alrededor han abierto muchos centros de estética. Y, bueno, ya la conozco desde hace casi 30 años y la que sigue allí es ella y los otros... Son móviles. O sea, bienaventurados los que nos copian porque heredarán nuestros defectos. Exacto. Genial. Si no es que hay nada mejor en la vida que tomarse las cosas con buen humor y con un poquito de ironía. Esteban Novillo, periodista, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues yo estaba pensando en eso, no tanto de copiar, pero como si fuese una receta que yo se la puedo pedir a mi abuela, pero ella sabe cómo hacerla y yo la haré a mi manera. Entonces, al final, pues eso no es como la original en ninguno de los casos. ¿Y tú te sientes copiado o plagiado en algo que se pueda contar? Sí, bueno, en todos los ámbitos pasa. Dentro del baloncesto también con algunas maneras de hacer las cosas, algunas formas incluso de entrenamiento, que a lo mejor tú harías un poco un ejercicio que has visto de otros entrenadores y de repente ves al día siguiente a un entrenador haciendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, dentro de... Sí, porque una cosa es que quieran aprender... De hecho, mira, los americanos copiaron a un sistema que hizo Sergio Escario en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y le ves ahora en la NBA, permanentemente haciendo el sistema, que por lo menos ellos sí que le llaman Spain. Con lo cual, por lo menos ellos sí que han reconocido que viene de España. Es un Spain-italí, ¿no? Sí, es medio español, medio italiano, sí, sí, sí. Ahora, que eso, por ejemplo, bueno, pues sería, digamos, hasta aprender, pero seguro que a lo mejor pones el foco a la hora de fichar un jugador o una jugadora en el que no sabía para donar y a pensar que podía ser bueno y surgen varios alrededor. Y de repente, sin saber cómo, aparecen cinco que también quieren a ese jugador, sí, sí. Bueno, pues lo que queremos es un sumario único, inimitable, Teresa Sánchez Letona del programa de hoy, así que adelante. Bueno, pues en primer lugar vamos a entrevistar a Borja Pascual, el CEO de la editorial Editatum, con el que vamos a hablar, bueno, pues de todo lo que conlleva este mundo, ¿no? Del editor, la feria del libro, un programa muy especial. Bienvenido, Borja. Muchas gracias. Bueno, pues el término plagio o copia, de eso debéis estar vosotros. Sí, bueno, el mundo editorial como que está un poquito más controlado, ¿no? Pero en el fondo de lo que veníais hablando, yo creo que en el mundo de la empresa y del emprendimiento se ha dicho siempre, ¿no? Que una buena idea es una idea, pero al final no es nada, hay que ponerla en marcha. Y cuando la pones en marcha, ahí estás dando ya tus pequeños matices y hace que sea prácticamente imposible que alguien copie exactamente lo que tú estás poniendo en marcha. Yo creo que, bueno, cuando nos copian nos tenemos que sentir halagados, ¿no? Es decir, oye, mira, lo estamos haciendo bien o por lo menos ellos piensan que lo estamos haciendo bien. Como el restaurante de Javier, ¿no? Claro. Que es genial, ¿eh? Eso es, eso es. Es genial, eso es. Es genial. Y además también muchas veces que es verdad que son pues ideas únicas o previas a que las tengan otras personas, pero un determinado ámbito donde vivamos, pues no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Honolulu, desde luego en Europa, en una circunstancia económica política nos puede llevar a varias personas a tener una similar idea, ¿no? Sí, por eso decía que la idea al final la podemos compartir, las ideas no son exclusivas, no son únicas. Hay un dicho que decía un amigo y es verdad y es que al final todos copiamos. Lo que hay que hacer es copiar diferente. Lo que no se puede intentar es copiar la misma idea porque, bueno, al final no estás aportando nada de valor, ¿no? Y sí que es verdad que en todo ese proceso de desarrollar una idea es donde tú le vas a poner esos matices que la diferencian, que la hacen mejor y, bueno, que además te permiten ir evolucionándola para que realmente no tengas competencia o la competencia sea diferente. Desde luego. Bueno, pues seguimos conociendo más invitados. Sí, porque también está con nosotros Francisco Rullán, él es escritor y viene a hablarnos de dos libros. El primero es Alter Ego, el caso Olivetti y el segundo Tienes que saltar. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Qué menos. Tú tienes un apellido muy baloncestístico. ¿Tienes algo que ver con el...? Bueno, mi padre siempre decía que Rafa Rullán era un primo lejano suyo. Lo cierto es que mi padre es mallorquín y Rafa Rullán también. O sea que igual algo hay. Qué barbaridad. Bueno, hablamos de plagios, de copias a la hora de escribir, fíjate, para contar una historia. Bueno, yo voy a aprovechar para contaros que hice un taller literario hace muchos años cuando tenía la inquietud de escribir y una de las lecciones que había era aprende a plagiar pero con estilo. Así que esto no... Copia diferente. Lo que decía. De hecho, me he recordado a un profesor de latín que tuve yo que me decía copien, copien, pero copien con estilo también. Decía el profesor. Y cierto es que en el taller literario nos enseñaban a, no es plagiar, pero sí a coger ideas. Inspirarse. Y darle... Inspirarse, eso. Y darle tú un sentido diferente, pero partiendo de una idea. Eso en cuanto a mí. Y luego que me plagien a mí ya sería un poco como habéis comentado, que casi sería un orgullo, ¿verdad? Que cojan tu idea y que se queden con los defectos también. Bueno, pues seguimos conociendo más invitados. Nos acerca el nombre. ¿Hay algún detallito sobre la persona Teresa Sánchez Letona? Sí, también va a cerrar este círculo María José Ángel Jiménez. Él es de la editorial Eride Ediciones, que nos acompaña también un poco para hablar de esa figura del editor y lo que estamos comentando. Bienvenido, Ángel. Gracias. Al respecto, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, yo simplemente recuerdo una frase, no sé de quién es, que decía que si copias un objeto o una idea, haces plagio. Si copias dos ideas o dos objetos, haces investigación. Y si copias de tres objetos o ideas, eres original. Obtienes un original. Entonces lo que hay que hacer es eso, copiar de muchas cositas y ser originales. Qué bueno. Bueno, pues no sé si vamos a ser originales o no, pero nosotros somos fieles desde luego al restaurante Ferreiro porque es la verdadera cocina asturiana en Madrid. Y Teresa Sánchez Letona es la embajadora de Ferreiro. Sí, María José, porque tiene los mejores productos asturianos, como pueden ser las carnes, los pescados, también sus famosos pucheros, esas fabadas, esas verdinas. Están en la calle Comandante Zorita, en el número 32, el número de teléfono de reservas, que es el 91 553 93 42. Nosotros siempre recomendamos que llamen antes de ir para reservar una mesa, 91 553 93 42. ¿Esteban? Sí, que estaba viendo las fotos y estaba pensando que cuando vayan al restaurante Ferreiro, eso no es lo normal para nada. Eso debe ser después de cerrar, recoger o justo antes de empezar por la mañana. Ah, que lo vayas vacío, ¿no? Claro, decía vacío, digo, eso no puede ser Ferreiro, desde luego. No, no, sí, la verdad que hemos hecho fotos vacías también, la apreciación. Sí, porque digo, normalmente cuando vamos al restaurante Ferreiro no... Hay que llamar para reservar. Sí, hay que llamar para reservar, es importante. Es verdad. Bueno, pues ahora recibimos a Santiago Alonso, él es autor teatral, actor, escritor. Y no sé si piensas que la vida es muy loca, Teresa. Sí, poco no, pero es mejor así. Pues vamos a ver en poesía por Antonio Casero cómo suena, qué vida más loca. De Antonio Casero, qué vida más loca. Estoy al brasero, le estoy dando coba, este es el amigo que no me abandona. Ya me falta en el mundo todo el mundo, ya soy viejo, muy viejo. Ya es cosa de que el día que menos se piensen, la diñe y me entierren, que dice la copla. Yo he pasado mi vereda entre zarzas y he tenido mis ratos de broma y he sufrido muy duros trabajos y he sufrido también por las mozas. Y he tomado muy en serio la vida que mal haya el que en serio la toma. Yo he danzado como danza el que dance y he soplado y no cisco y cogorza. Me han metido en la cama los sábados y los lunes he dio a la obra. En mi casa no habrá vio lujo, pero el hambre jamás hizo roncha. Y a mis hijos jamás por las calles se les ha visto nunca sin botas. Y los he enrielado al trabajo para ganarse la vida con honra. Hoy corre otro viento, vuelan otras moscas. Ellos ya tienen hijos. Yo no soy mi sombra. Yo no soy aquel hombre de entonces. El trabajo para mí está de sobra. Me flaquean las piernas. No puedo. Ya no puedo coger la galopa. Hoy estoy en el mundo lo mismo que esos cofres que tiene la carcoma. Con el forro de pelo sin pelo y averiado y perdía la forma. Hoy estoy ya viviendo en el mundo de propina. Los viejos estorban. Hoy mis hijos tienen como el gato. Hoy mis hijos me tienen de limona. Ellos triunfan y beben y danzan. Y me riñen por nada las bribonas de las nueras que no pueden ni verme. Y los nietos, los pobres, me toman por el coco. Les pinchan mis barbas y ni un beso me dan. A mí que ahora, más que nunca, quisiera los besos. Esos besos que saben a gloria. Los que a mí me faltan. Los que a otros les sobran. Es ley de vida. Los viejos estorban. Cuántos besos que yo les he dado por las noches al volver de la obra. Cuántas veces entré de puntilla porque estaban durmiendo a su alcoba. Y con mucho cuidado les besaba sus manitas. Las mismas que ahora no acarician. Aquel que por ellos ha pasado muchas penas muy hondas. Cuántas noches rendío del tajo. Me he pasado sin dormir, con zozobra. Porque alguno se hallaba con fiebre y le ardían sus manos de rosas. Y yo con su madre, velando su sueño y oyendo sus halles, besando su boca, me acharaba el rodar de los coches, el ruido del cuco que daba la hora y el aire y la lluvia. Y en fin, el aliento me estorbaba. Ya ves tú qué cosas. Y hoy me escuchan toser y me dicen, cámara con la tos, y qué posma, demonio de viejo, que tos más ladrona, aquí no hay quien duerma, cállese y no tosa. Ya ves tú qué contraste de mundo. Ya ves tú cómo son las personas. Hoy el sol es mi amigo del alma. Su calor me da vida, me entona. Mas se oculta al ponerse la tarde y al ponerse repican las monjas sus campanas al toque del ángelus. Yo al oírlas me quito la gorra y aún le pido al Señor por mis hijos, que al fin son mis hijos, mi vida, mi gloria. Y buscando el calor del brasero, al rescoldo me paso las horas. Y ellos beben y ríen y danzan. Ellos y ellas alegres retozan y los chicos diablean y brincan. Mientras yo en un rincón de mi alcoba los escucho y contemplo al rescoldo, que cual yo tiene la vida muy corta. Y me duermo y aún sueño con ellos, que los beso al volver de la obra y sigo soñando. Dios mío, qué cosas sueño que me quieren, que no me abandonan y amanece. Y me encuentro sin ellos. Dios mío, qué vida más loca. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. Bueno, pues vamos a comenzar con Borja Pascual. Sí, porque él es... Me estaba frotando las manos, estará asustado. Diría, ¿qué me van a hacer? Bueno, él es emprendedor, también es CEO de la editorial Editatum y hoy viene precisamente a hablarnos de eso, de esa editorial, cómo surgió, a qué se dedica, en qué está especializada y contarnos todos los detalles. Vamos a conocer un poco y luego vamos a abrir un poco de debate o no debate, como queráis, porque creo que la Feria del Libro promete necesitar 24 horas o más de información. Pero Editatum, primero el nombre, que es precioso, pero el porqué. Bueno, pues mi inquietud y la de mi equipo, nosotros tenemos diferentes proyectos de emprendimiento, ha sido siempre, bueno, pues coger sectores tradicionales que funcionan de una manera determinada e intentar darle una vuelta a los procedimientos y conseguir, hablamos antes de lo de plagiar, al final es hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Algo que ya existe, hacerlo de manera diferente. Y el mundo editorial nos llamó siempre la atención, sobre todo a mí desde la parte del autor. Yo he sido autor y siempre he encontrado deficiencias en lo que me ofrecía una editorial para lo que yo quería los libros, que al final, un profesional, como era mi caso, yo utilizaba esos libros para promocionarme, para hablar sobre temas que yo domino y que, bueno, quería transmitir. Para que te entrevistáramos en la radio. También, claro, claro. Decíamos, ha sacado un libro a Borja, qué interesante. Para poder difundir. Perdona que te interrumpa, yo recuerdo una de las entrevistas que nos llamó la atención porque nos llegaban muchos libros y, pues, no todos te parecen interesantes o no conocen, a ti no te conocíamos, pero te llamamos porque era para emprender, me parece que era un negocio en internet, que parece, no, yo esto lo pongo en internet y triunfa. No, yo creo que ese fue el primero por el que te llamamos. No, yo estuve con ahorra o nunca, estuve con empresario, emperdedor y he estado con todos. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero sí, por ejemplo, el último del que hablábamos es cómo montar un negocio en internet. Nosotros tenemos negocio referente a crear tiendas en internet y lo que nos interesaba también era difundir ese mensaje que muchas veces no llega a la gente de, oye, como no sabes qué poner en marcha, pon un negocio en internet, cuidado, al revés. Es decir, el negocio en internet te requiere tener un conocimiento del negocio en sí, lo que vayas a vender lo tienes que conocer, pero además tienes que ser un experto en técnicas de marketing online, en procesos online, con lo que, lejos de ser más fácil, suele ser bastante más complicado. Igual que la idea de que no tengas que invertir, al revés, en internet también hay que invertir, las cosas no son gratis. Entonces, fíjate que con esa idea de, oye, yo escribo este libro, que quiero difundir este mensaje y que a mí me sirve para transmitir todo esto que hacemos, encontramos que para los autores había muchas cosas que no terminaban de funcionar bien, como era la promoción en las editoriales, como eran los medios de comunicación, que muchas veces los que estamos en esto sabemos que, bueno, pues tú publicas un libro, pero las editoriales no tienen capacidad para realmente moverlo en los medios de comunicación o para hacer ese marketing editorial que tú necesitas. Entonces, dándole una vuelta a todo eso y aplicando los nuevos modelos de negocio que hay ahora mismo y la nueva tecnología, creamos Editatum. Y Editatum es una editorial, pero es una editorial diferente, lo que hablábamos antes, ¿no?, de copiar diferente. Es una editorial que lo que busca, fundamentalmente, es dar ese servicio de promoción en medios de comunicación, de marketing editorial, y para el lector llevar un contenido muy, muy, muy didáctico, muy fácil, muy interesante. Y una de las primeras cosas que hemos hecho, gracias a esa optimización en los procesos, ha sido reducir muchísimo el precio de los libros, porque entendemos que la universalización del libro es importante. Es importante que el que quiera comprarse un libro no tenga el problema del precio. Jorge, ¿y hablamos de libros físicos? Hablamos de libros físicos, hablamos de ebook, hablamos de curso online, Nuestra idea es que el formato no puede limitar el público al que lleguemos. El libro físico, por supuesto, es un elemento que le quedan muchísimos años de recorrido, si no toda la vida, porque al final es una manera de acceder a la información que, por muy digital que sea uno y muy digitales que sean las nuevas generaciones, el libro físico, el libro en papel, se seguirá utilizando. No hay que renunciar a ninguno de los canales. Yo estoy de acuerdo contigo. Claro, dices, es una editorial, pero puede ser una editorial de cocina, puede ser una editorial de arquitectura, puede ser una editorial de deporte, puede ser una de restaurantes, en fin. Claro, de todo, como seas de todo, al final eres de nada. Entonces, ¿qué línea eliges? Pues mira, nosotros hemos elegido un tema muy universal también para los posibles lectores, que son los famosos how to, estos libros de cómo hacer cosas, cómo aprender a utilizar una herramienta, cómo obtener un conocimiento de manera sencilla. Bueno, libros o propuestas que también existían, no hemos creado una fórmula magistral novedosa, pero sí le hemos dado nuestro toque y yo creo que ahora mismo la oferta que nosotros tenemos en el mercado sí que es única cuando este tipo de libros ya existían. Nuestra colección estrella se llama Guía Burros y nosotros lo que hacemos ahí es buscar esas informaciones que consideramos que son muy interesantes para el lector, las ponemos en un formato estándar de 144 páginas, muy reducidas, con una maquetación y un sistema que hace muy fácil la lectura y todas estas unidades, o sea, todos estos libros se ponen al mismo precio. Bueno, pues utilizamos todos esos mecanismos que ahora nos permite la tecnología y los nuevos modelos de negocio para ofrecer estos productos al máximo número de personas posible, salvando lo que pueda ser ahora mismo un problema para el que quiera acceder, por ejemplo, a un libro físico. Editatum, ¿tiene página web? Tiene su página web, editatum.com y también tenemos guiaburros.com, para poder ver esta colección de Hautus. Tú sabes que lo de guiaburros me encanta, supongo que será una especie no en extinción, sino protegida, los libros. Sí, bueno, el tema de guiaburros, lo quiero aclarar, no viene tanto porque haya que guiar a nadie que sea un burro, ¿no? Es decir, el guiaburros es ese palito con una zanahoria y es algo que nos permite, poniendo delante de alguien esa zanahoria, pues llevarle hacia donde queremos, ¿no? Y ese es un poco el guiaburros, es esa guía que nos va a permitir llegar donde queremos prácticamente sin darnos cuenta, simplemente siguiendo el libro. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado a la hora de... Bueno, todos, todos los del mundo. Tened en cuenta que estamos hablando de un sector tradicional y, bueno, aquí tenemos algún compañero que también dará fe, pero, bueno, pues hay problemas por cómo está ideado el negocio, pues la distribución, los propios autores, tema de imprentas, bueno, pues al final todas esas cosas que funcionan de una manera tradicional pues suele ser complicado llegar y decir, mira, no, yo esto lo quiero hacer así, que es de una manera diferente y necesito conseguir estos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, que todo el mundo se alinee en esa idea, pues ha sido complicado y está siendo, porque todavía estamos en fase de crecimiento y vamos encontrando día a día diferentes problemas. Yo quería preguntarte porque, claro, si viene alguien que abre una editorial al uso, a lo mejor tendríamos que hablar un poco de la competencia dentro del sector, pero yo no sé si vosotros de alguna manera, con todo lo que has ido contando, os sentís, entre comillas, sin competencia por ese nicho tan marcado al que vais y un poco cómo está orientada la editorial. Sí, competencia siempre hay, lo que pasa es que yo creo que en los proyectos empresariales hay que estudiar mucho la competencia, hay que saber qué oferta tienen, cómo ofrecen los productos, cuáles son las características que los hacen diferentes, pero no hay que estar obsesionado con la competencia. Es decir, volvemos a lo mismo, lo interesante es que te empiecen a copiar, o sea, que tú hagas las cosas de manera diferente y puedas generar un cambio en todo lo que es, en este caso, el mundo del libro, que hay muchas cosas por mejorar, es decir, que el sistema económico que mueve el libro tiene muchos vicios, a mi entender, es decir, tenemos una ley de precio fijo, que bueno, pues ahí está, tenemos una especie de dominio por parte de las distribuidoras del sector, tenemos unos libreros que no terminan de conseguir la rentabilidad por estar al burde de distribución, y luego tenemos los editores, que son los grandes inversores en todo esto y que finalmente, cuando estudias la cadena de valor, aunque son los que más valor aportan, son los que menos beneficios y más riesgos asumen. Y todas estas cosas, yo creo que poco a poco las tenemos que ir cambiando, pero claro, esto no se llega a un día y se cambia absolutamente el sector. Nosotros hemos apostado por un modelo totalmente diferente, basado en un modelo de negocio que utiliza Amazon, que utiliza Google, que es el famoso Longtail, y bueno, nosotros creemos que no seremos capaces de vender 300.000 ejemplares de un libro, pero seguro que somos capaces de vender un libro de los 300.000 títulos que vamos a tener. Es decir, es un modelo diferente, es un modelo con mucho tiempo de recorrido, y bueno, haciendo las cosas de manera no habitual. Ángel, ¿alguna pregunta, algún comentario a lo que está diciendo Borja? No, no, yo estoy prácticamente de acuerdo en todo con él. Solo añadir que en España se editan 90.000 títulos al año, lo cual dificulta mucho aquello de la competencia y demás. Creo que tenemos en el sector grandes sombras que hay que ir limpiando, pero me quedo con una frase que ha dicho Borja que me ha encantado, y es el formato no puede limitar al libro ni a la cultura. Y ese es el gran reto que tenemos actualmente, y con el tema que trataremos después, si vosotras queréis, de la Feria del Libro, porque el formato es lo que está ahora mismo impidiendo que el sector tenga vista dentro de la Feria del Libro en Madrid, que es la única feria del mundo que limita al lector o al ciudadano a poder acceder a todo tipo de formato en el libro. Sí, además es que yo creo que muchas veces esa visión cortoplacista de gente que tiene que dirigir estos sectores hace que no se den cuenta que la tecnología avanza, los nuevos modelos de negocio avanzan, y lo que hay que hacer es adaptarse. No se puede durante mucho tiempo estar parando el avance de las cosas. Hay que adaptarse, hay que trabajar con esas cosas, igual que cuando llegó el tema del e-book. Para mí es un gran error decir no al e-book como decir no al libro físico. Lo que tenemos que buscar es la convivencia de los formatos, sobre todo porque hay consumidores del libro físico y hay consumidores de e-book, y hay que darles el producto a cada uno como lo quiere. Borja, ¿y no todos nos tenemos por qué dirigir a las supuestas mayorías? Por supuesto, claro, claro. Ni tenemos que imponer al resto. Claro, exacto. Es decir, que ni hay que imponer el libro físico a todo el mundo, ni hay que imponer el e-book a todo el mundo, o el curso online. Nosotros, por ejemplo, hacemos esa tercera vía que es, de todos nuestros libros, una especie de curso online, porque cada vez hay más gente que quiere leer un libro en el ordenador. Es decir, yo prefiero un libro físico. Claro. Quizás soy de otra generación, pero, oye, cuando a mí me dicen, no hay gente que prefiere hacerlo aquí... No has tenido una escritora recientemente, muy joven, y decía que fuera de España le era más cómodo leer a través de un e-book, pero que en España elige el libro físico. A mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo cuando leo por ocio, leo el libro físico, siempre. Novela, siempre el libro físico, además el olorcillo del papel, el sentado. Y cuando leo para temas profesionales, pues libros que me interesan, pues para aprender a hacer algo, pues para tal, leo e-book. ¿Por qué? Pues porque voy con mi e-book, en cualquier momento repaso y voy leyendo. Y, bueno, conviven perfectamente, ¿no? El ser fan y, por lo tanto, no querer que el otro exista no tiene mucho sentido. Y, bueno, en el mundillo editorial, pues, bueno, hay mucha gente que cree que defender un formato es atacar el contrario. Defender un modelo de negocio, que pueda ser el modelo de negocio tradicional de la editorial, supone atacar nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, el tema de la autoedición. Nosotros no hacemos autoedición, pero, oye, es un modelo... Vaya cada uno. Francisco, ¿alguna cosa que comentar? Sí, sí, yo de momento estoy aprendiendo un montón. Vengo como autor. Me encanta lo que ha expuesto Borja y como emprendedor. Yo vengo como autor. Me resulta, dentro de todo esto que estamos hablando como autor, me resulta descorazonador que no hayamos hablado del escritor. Hemos hablado del distribuidor, hemos hablado del librero, del editor. Y es una sensación permanente, desde que he empezado a escribir, de que somos la última opción a tener en cuenta en este mundo. Está bien empezar por O en lugar de por M, me ha quedado mejor. Yo te lo tenía guardado, ¿eh, Francisco? Bueno, porque iba a puntualizar una cosa, aparte de los 90.000 títulos. Y es que las editoriales con el modelo que tenemos Borja o que tengo yo, que son editoriales pequeñas, medianas, tenemos que luchar contra, luchar en libre competencia y de buena manera con las grandes marcas, con las grandes editoriales, los dos grandes núcleos que hay en España. La diferencia es que estos grandes grupos, un título lo tienen en catálogo ocho meses. A los ocho meses desaparece y no existe. Nosotros, sin embargo, los catálogos los tenemos vivos hasta que el autor o la autora entienden que tienen que pasar a otro nuevo. Pero mantenemos vuestro trabajo en el tiempo e intentando tenerlo en librerías y en los escaparates durante años, un tiempo prácticamente ilimitado. Desde luego. Yo lo que estoy viendo es que necesitáis vitaminas. Necesitáis vitaminas y viene la recomendación de Mundo Natural, un nuevo producto, Enervital, fíjense, energía, vitalidad y encima, por si faltara poco, multivitamín para los escritores, para los editores, para los lectores, para los sufridores, para todos. Si quieren tener más información sobre este producto, es un nuevo producto de Mundo Natural, Enervital, vitamín, pueden ponerse en contacto con Mundo Natural o acudir a las parafarmacias. Encuentran parafarmacias de Mundo Natural en Madrid. Por ejemplo, tienen una en la calle Fernando el Católico, número 2. Fernando el Católico, número 2. También en Madrid, en la calle Alcalá, en el número 129. Y si están por la zona de Alicante, pues en la calle Portugal, número 38. Y en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal, en el número 25. Si te importa tu salud, parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91-367-0071. Eso sí me avisas, Ángel de las ruedas de prensa, de las presentaciones de los libros, de todas esas cosas. Por alusiones, bueno, era el orden que teníamos previsto, pero parece que como se ha sentido molesto el escritor, toca hablar con él ahora, pero toca hablar con él ahora. El señor Rullán. Sí, el señor Rullán, que viene a presentarnos dos libros, Alter Ego, el caso Olivetti, y también tienes que saltar ambas, si no me equivoco, de la editorial Chiado. No. No, me he confundido. Tienes que saltar desde la editorial Chiado y ahora presento el 2 de junio, Alter Ego, caso Olivetti, y la editorial Leibros. Leibros. ¿Y cómo empezaste a escribir? Pues escribo desde niño, desde siempre me ha gustado. Y me viene un poco también de familia y de amigos. Tenía un amigo que era Juan Pérez Creus, que fue un grandísimo escritor, ya fallecido, y luego mi abuelo escribía biografías de Santos, mi padre le encantaba la literatura, teníamos la casa llena de libros, y desde pequeño siempre tuve esa vocación de escribir. Qué bueno. Esa pregunta que te he hecho, te la habrán hecho muchas veces, pero esta otra creo que no. ¿Y de qué conoces a mi hermano? ¿O dónde os habéis conocido? A tu hermano hace que no le veo igual 20 años. Sí, y fíjate que estaba hoy previsto que estuviera, pero ha surgido un rodaje, ya sabes que él con el cine, prioridad absoluta. Pues espero que no pasen 20 años más, pero le conozco de cuando iba al instituto. Él era muy amigo de un compañero mío de clase de Juan José Villascusa. Hombre, de Villascusa, mítico. Villascusme le llamamos para qué darle. Y sigue siendo muy amigo mío y de mi mujer, y Antonio era casi su mejor amigo, por lo menos así lo recuerdo yo. Y había excusa de toda la vida, hace mucho yo que no le veo. Pues de ahí viene conocer a Antonio. Alter Ego, caso Olivetti. Lo de Olivetti me suena a la máquina de escribir. Te suena bien. Bien. No sé el apellido del asesino. Y tiene algo que ver con el periodismo, ¿no? Porque la Olivetti... No, no, no. Bueno, con Alter Ego, caso Olivetti, me he aventurado a escribir novela negra. Ah, qué bueno. Una novela policiaca. Y mis anteriores novelas ya tenían un rasgo de intriga en las tramas. Y bueno, pues los lectores que voy teniendo, que van aumentando, lectores y lectoras, pues me pedían, oye, haznos una novela negra. Y de ahí viene. Y la Olivetti... ¿Y esta de qué editorial es? Editorial Leibros. Leibros. Es una editorial... ¿Es gallega? Es madrileña. Está en Quijorna. Es una editorial... Y es que, perdona, porque como sé que cuando lo ven es L-E-I, Leibros. O sea, como de leer, Leibros. Leibros. En vez de Libros, con una E delante. Leibros. Y bueno, pues el 2 de junio la presentamos en el Café Pombo, cerca de Plaza Ópera. Es un lugar heredero del mítico Café Pombo, con las tertulias de Gómez de la Serna. Y tendremos actuación musical, tendremos... ¿Ah, sí? Un buen evento habrá ahí. Bueno, bueno, pues tenemos que apuntarnos. Bueno, ahí estéis todos invitados, por supuesto. Vale, vale, muy bien. Y quéjate, que antes te has quejado, quéjate. Si no, es queja. De hecho, he dicho que Borja, que me ha encantado como lo ha planteado y es más, si no recuerdo mal... Ah, hazte la pelota, ¿sabes? No, ha comenzado diciendo que parte de su experiencia como escritor, me ha parecido... Bueno, he escrito algún libro, pero no soy escritor. Bueno, eso quede dicho. Pero no estoy enfadado ni es con lo que has puesto él, sino que me ha resultado llamativo que toda esta pequeña conversación que hemos tenido se ha incidido en el editor, en el distribuidor, en el librero y el escritor es como que queda siempre como la última. Pero, imagínate, que si repasas los márgenes que quedan en este sector, el último es el autor, ¿eh? El autor, el editor, el distribuidor y el librero que está ahí metido. Sí, pero ahí, Francisco, puede ser, digamos que es una susceptibilidad de que a uno no le hagan caso, pero fíjate que en esta mesa precisamente por eso estás tú, porque íbamos a hablar de la feria del libro y dijimos, ¿verdad, Teresa? Vamos a buscar un escritor. Sí, estoy encantado. Y entonces, ¿de la feria qué pasa que tú vas a la feria del libro fuera de España? Cuéntanos eso, en Portugal, ¿no? Sí, el libro anterior que ya habéis comentado tienes que saltar... Es este que tengo aquí, ¿no? Sí, correcto. La Editorial Chiado, que por cierto sigue a la venta, tienes que saltar, así que el que se quiera animar lo puede adquirir a través de Internet, en Amazon, en la propia Editorial Chiado. La Editorial Chiado es portuguesa. Entonces, ellos me explicaron que la feria del libro de Madrid les ponían un canon por ser portugueses, por tener la sede en Lisboa, que les hacía inaccesible acudir. Si somos ibéricos todos. Y somos ibéricos. Y entonces acudí a la Feria Internacional del Libro de Lisboa. Pero, a propósito de todo lo que estamos hablando y las dificultades, como has planteado Borja, con la que nos encontramos los autores, que parece que he venido a llorar, pero yo os cuento... No, tú lloras, tú lloras. Os cuento mi experiencia. Yo me tuve de pagar los gastos. Yo me hice el viaje a Lisboa, no tuve el alojamiento, me lo pagué yo también. No soy un autor conocido, con lo cual me dieron una hora que era de tres de la tarde a cuatro, que estuve yo allí con la gente que... Muy poca gente vino. Pues igual firme tres o cuatro libros en esa hora. O sea, lo mismo que la hora. Si te hubieran dado a las doce, hubieras firmado doce, ¿no? Como era de tres a cuatro... Debería haber dado a las veinticuatro. Cuatro, sí, eso. Y eso es lo que veo, que muchas veces todas estas cosas las valoramos como que bonitos. Esto en la Feria de Lisboa, cuando mis conocidos, la gente que me quiere, me dijo, qué maravilla, cómo vas creciendo poco a poco, ¿no? Y luego la realidad es muy distinta. Para mí es muy bonito, pero realmente supone un esfuerzo para el autor. Aunque tú no lo notes, seguro que sí vas creciendo. Porque vas creciendo en la toma de decisiones, todo lo que se hace en la vida. Ha sido a Portugal, te hemos preguntado por ello. Podemos investigar o comparar, como nos decía antes, Ángel Jiménez, respecto a Madrid y a otros sitios. E inevitablemente, en todo lo que tiene, en general en la vida, pero todo lo que tiene que ver específicamente con el arte o la cultura. Oye, si encuentras a alguien que le pague en el viaje, el hotel, me lo cuentas. Yo sí siento que voy creciendo. Y aparte, sobre todo, para mí una de las cosas más importantes son mis lectores y lectoras. Pues yo empecé, le comentaba antes, Ángel, en maquillaje, empecé con mi primera novela, 30 personas, en la presentación, mi entorno. Que es como empieza alguien que no tiene un agente literario, que no tiene un editorial potente, que no es conocido de antemano. Y tienes un buen entorno, ¿eh? Bueno. 30 es un buen entorno. Bueno, pues si venís a la de Café Pombo, en principio la previsión es que acudan en torno a las 80-100 personas. Y lectores, ya tengo mis 200-300 lectores, lo hablo por las ventas de Tienes que saltar. Entonces sí que voy creciendo. Pero claro, en la humildad de quien no tiene un agente literario, quien no tiene un editorial potente, que haga las campañas de marketing, de publicidad, de promoción, al final todo me lo voy haciendo yo, realmente. Claro. Ángel, ¿qué le decimos a este chico? A mí me parece perfecto y magnífico, Francisco, que tengas ese espíritu. Pero la realidad es muy distinta para todos, absolutamente para todos. Los autores de las grandes editoriales a los que has mencionado, tampoco reciben el billete de avión o de tren para desplazarse a una ciudad, ni reciben dietas, ni alojamiento. Entonces, normalmente a los autores famosos, conocidos, populares, se les paga un viaje que consiste en un billete de avión, un alojamiento de un día en un hotel y nada más. A partir de ahí toda la promoción la tiene que hacer él mismo. Pues eso es con lo que yo me conformaba. Solo una. Solo una. Pero yo creo que hay que conformarse con eso. No, no. Y después las grandes empresas, las dos grandes empresas del sector en España, tampoco promocionan a los autores. La promoción de los autores se hace individualmente. No importa que te llames Pérez Reverte, Antonio Gala o Francisco Rullén. Cada uno se la hace. Yo he coincidido con algunos autores muy famosos, muy conocidos, profesionales. Entonces, hemos coincidido en rutas, porque yo iba con algún autor y ellos iban pagándose su gira como se la paga un grupo de música. Que eso sí, que tienen más medios, que tienen un secretario que lo va firmando o lo que sea. O no. O no. Pero es así. Depende de los momentos y de... Yo lo único que te puedo decir, Antonio, es que tienes que seguir. Que esto es una carrera de fondo, como cualquier actividad cultural, seas actor, pintor, incluso deportista. Vamos a meter también el sector. Es una carrera de fondo donde si aguantas, llegas. Y si tienes algo que mostrar, llegas. Y si no, te quedas en el camino. Me estoy sacando una novela por año. ¿Ya estás preparando otra, entonces? Sí, sí, ya estoy... ¿Y la siguiente es...? La siguiente no tiene nada que ver. Me gusta mucho cambiar de tercio. Sin embargo, en la que presento ahora al Teólogo Casero y Betty, he dejado el final abierto. Por si acaso hay que volver. Como buena novela policiaca de cara a una posible segunda parte. Teresa. Sí, bueno, es una pregunta que me gustaría hacerles a todos. Pero bueno, el caso es que como primero estamos hablando ahora, en este caso con Francisco. ¿Y qué futuro le veis a todo esto que estamos hablando? Yo de verdad que vengo muy positivo, ¿eh? Pero a veces me hacéis preguntas que... A ver, el futuro... A ver, yo personalmente, yo creo en mí. Para mí creo que lo más fundamental, como me dice Ángel, es una carrera de fondo. Yo creo en mí y voy a seguir escribiendo. Ojalá pueda llegar un momento en que una de las novelas tenga un poquito más de tirón y pueda poder acceder, por ejemplo, a la Feria del Libro de Madrid que estamos hablando. Antes decías que a un escritor muy conocido le dan el billete y una noche a hotel como mucho. Pero si yo pudiera acudir a la Feria del Libro de Madrid, olvídate del billete y de la noche a hotel. Le dan noche a hotel y billete por obra, una. Ángel, futuro, pregunta Teresa. Pues el futuro es el presente actual, ni más ni menos. El futuro lo construimos cada día y es nuestra fuerza, es nuestro vínculo con nuestra profesión y con nosotros mismos. Muy bien. No hay más. El futuro, Borja. Yo creo que hay que cambiarlo de arriba a abajo. El sector no es eficiente. Hablábamos antes del reparto de porcentajes en todo esto. El autor es el que pone su obra a disposición del resto, el que hace un trabajo creativo y es el que menor margen tiene en todo esto. El editor invierte, tiene que arriesgar su dinero, es el que más arriesga y, sin embargo, no es el mayor porcentaje. Y la distribución, en este caso, no hay ningún distribuidor hoy aquí, pero es la que tiene los márgenes más importantes. Hablábamos de las grandes editoriales. Las grandes editoriales tienen las grandes distribuidoras y, con ello, las grandes librerías. Y, con ello, todo un sector bastante cogido y agarrado que no permite realmente que esto se pueda... Claro, pero digamos, perdona, Borja, pero por animar a nuestro compañero Rullán, yo estoy con Rullán por lo de baloncesto, ¿sabes? Has pasado a ser un apellido. A ver, pasa igual en el terreno publicitario, en la televisión, con el duopolio, pasa con las gasolineras, con las eléctricas... No nos podemos resignar. Quiero decir, yo creo que esto se puede hacer de otra manera y se puede hacer mucho mejor. Y las cosas hay que cambiarlas poco a poco, pero hay que cambiarlas. Es decir, no nos podemos resignar a que la promoción se la tenga que pagar el propio autor cuando, en el mejor de los casos, de cada libro tiene un 10%. No puede ser. Es decir, para eso tenemos que dotar de medios, como en otros sectores, para que realmente el producto se pueda dar a conocer. Es imposible vender un libro, primero, si no está distribuido. Es decir, si no hay maneras de conseguir ese libro, es muy difícil. Y después, si no se le hace la promoción, promoción tan importante como la que estamos haciendo hoy aquí. Es decir, al final estamos en televisión y eso es una patita muy importante de todo lo que hay que hacer, porque no olvidemos que eso es un proyecto de un año. Que eso es un trabajo muy duro que se ha hecho para escribir un libro, que igual tú te lo lees en dos días, en un día, en cuatro horas. Pero ahí hay alguien que ha dedicado muchísimo tiempo y no está correctamente remunerado. Desde luego. Esteban. Sí, quería preguntarle a Francisco, porque hablaba de esa nueva novela que ella está preparando y un poco de la temática de los libros. Si intentas cambiar de tercio o es la primera vez un poco que dentro de todo lo que escribes te has cambiado un poco de tema. No, yo, no voy a ser sincero, tengo 100 novelas metidas en mi cabeza. O sea, que ideas tengo que si mantengo la explicación tengo para toda la vida. Por eso el futuro, en mi caso, va a ser escribir. Estoy por meterte un pendrive y empezar a sacar. Eso lo tengo claro. Alguna va a quedar inédita, ¿eh? Probablemente. Probablemente. Y, no, lo que pasa es que son ideas que tengo y me gusta, si la tengo ya muy trabajada en la cabeza, me gusta ponerme a ella en cuanto acabo una de las novelas. Pero no cierro el paso a ningún tema. Entonces, la siguiente que estoy escribiendo, que ya le tengo además título, que el título es un tema que a veces lo pongo al final, otras veces al principio. Ah, pero ya lo tenemos. Se va a llamar Khalil, que es un nombre árabe y es el nombre de un niño. Y he querido hacer la historia de dos niños y poner un poquito las diferencias. Un niño que viene del Sáhara y un niño que está en Madrid con todas las comodidades del mundo. Y quiero profundizar en esa historia. Esa es mi próxima. Muy interesante y muy de actualidad, desde luego. Pues yo insisto en que para llevar todo esto a cabo necesitamos Enervital Multivitamin, un producto que tiene toda la garantía de Mundo Natural. Un producto que pueden encontrar en parafarmacias, en herbolarios y siempre llamando al teléfono de Mundo Natural, que es el 91 446 0000. 91 446 0000. Si te importa tu salud, parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Alicante, calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Y ahora nos vamos hasta Luz Hernández, Luz Terapias Naturales, que hace tratamientos para cara y para cuerpo. Rejuvenecer sin necesidad de pasar por quirófano. Tiene en esta temporada cuatro novedosos tratamientos. Uno para aquellas zonas que con el paso de los años están más flacidas, como puede ser la cara interna de los brazos o de los muslos, que preferentemente nos preocupan a las mujeres, aunque cada vez más se van apuntando los hombres. También tiene un tratamiento para las ojeras, las bolsas en los ojos, que hasta ahora solamente tenían tratamiento por quirófano. Y también para toda la zona del cuello. Y ahora vamos con Ángel Jiménez. ¿Qué podemos decir de él? Pues que es editor de la editorial Eride Ediciones y que vamos a seguir indagando en este asunto. Feria del libro. Feria del libro. Antes de nada os digo que soy el editor de Eride. Tenemos dos sellos, porque esto creo que para mí es muy importante. Tengo un sello que es VDB, para que vea, Francisco, lo que somos los perdedores. Dedicado única y exclusivamente al teatro. Es el sello del teatro. Dime dónde hay una sola librería. Bueno, hay dos o tres. Es que tengan libros de teatro. Pues aquí tienes un Quijote intentando sacar adelante todos los textos del siglo XX. VDB. VDB. Sí, sí. No, no, pero sí. Sí, sí, sí. VDB. Pues Ángel, lo que deberías hacer es ponerte a trabajar un poquito más. Y alguna de esas obras de teatro que publicas, pues traernos al autor, a la tele, que nos lo cuente. Eso no hay ningún problema. Todos los que queráis, autores de teatro, vivos, porque los muertos son más complicados. No, 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 perdona, eso sería más interesante. Ha dicho mi amigo Rullán que su padre o tu abuelo hacía biografías de santos. De santos. Que digo yo que no tendría oportunidad de hablar con ellos. Entonces, bueno, vale, la editorial vamos a hacer. Bien, para hablar de la Feria del Libro os tengo que decir que tenemos un auténtico problema este año 2018 para acceder a la Feria del Libro de Madrid. Desde hace prácticamente tres años los editores estamos teniendo serios problemas para acceder a la Feria del Libro de Madrid. Fundamentalmente porque la comisión organizadora de la Feria del Libro de Madrid estaba integrada por tres gremios. El de editores, distribuidores y libreros. Pero los libreros tenían mayoría de miembros en la comisión. Y al final la Feria del Libro de Madrid se ha ido. A ver, repíteme los tres. ¿Son libreros? Libreros, distribuidores y editores. Pero la mayoría es de libreros y la Feria del Libro de Madrid en estos 75 años ha tomado un rumbo últimamente en el cual en vez de Feria del Libro de Madrid debería ser Feria de Libreros de Madrid. No en una feria que debería ser el exponente cultural de un país donde, como dijo Borja, el formato no debería limitar ni las nuevas tecnologías ni los nuevos modelos de empresa que intentan difundir nuestra cultura. Sin embargo, los libreros se han hecho fuerte en la comisión. El día 5 de abril, aprobado mayoritariamente en la asamblea de la Asociación de Editores de Madrid, decidió retirarse de la comisión, aduciendo que en la toma de decisiones no teníamos ninguna capacidad de influencia. Y los libreros han logrado que en la Feria del Libro de Madrid no estén las editoriales de autoedición, las editoriales de e-book, o sea, el libro electrónico no está. Este año han logrado, además, que las editoriales de facsímil también desaparezcan. Es decir, todo aquello que no se vende en una librería no está dentro de la Feria del Libro de Madrid. ¿Y pasa esto en otras ferias? En ninguna, es la única feria. ¿Del libro, quiero decir, en otros países? No, nunca. El gremio de libreros emitió un comunicado al ayuntamiento diciendo que nos retirábamos como elemento gremial. De los editores. De editores. Sí. Y la Feria del Libro contestó... Una bonita carta. Una bonita carta, muy larga, muy larga, haciendo un poco de historia. ¿Todo eso es una carta? Sí, esto es una carta. Pero eso no es una carta, eso es un quijote. Es un facsímil. En la cual dice que en esta reunión los libreros manifestamos nuestro enfado por la nota de prensa enviada a los medios por los editores, ya que entendemos que a los ciudadanos de Madrid les importa poco o nada que los editores hayan abandonado la comisión organizadora de esta feria. Qué fuerte esto. Es la única vez que se menciona a ciudadanos, porque los libreros nunca han mencionado ni a ciudadanos, ni a lectores, ni a autónomos. No, no estoy hablando de eso. Me llama la atención porque da la sensación que hay en otros sectores que esta reacción, como puede ser al e-book o la autoedición, es por miedo de un gremio. Que tienen, no sé si es por algún tipo de miedo a que se acabe el papel. Sí, sí, sí. Al final se pueden poner puertas al campo unos minutillos, pero luego hay que evolucionar y hay que darse cuenta que es que el lector, el que va a ir a esa feria del libro, consume libro físico, consume autoedición. ¿Cómo no va a consumir autoedición si es la única manera que puede tener un autor en un momento dado, corriendo él con los gastos, de poder sacar su obra? ¿Por qué no? ¿Por qué no la podemos ofrecer al lector? O como bien decíamos, es decir, ¿por qué no se pueden reflejar en esa feria del libro las diferentes opciones? No hablo de quitar el libro físico y poner solo el e-books, hablo de que pueda convivir absolutamente el ecosistema de todo este sector. Es más grave, Borja. Un editorial de autoedición, que no es mi caso, aunque todas las editoriales tienen un sector, sea la que sea, los nombres mayores de este país tienen y además se anuncian en internet. Lo grave es que una editorial de autoedición o cualquier otro modelo no puede estar en la feria del libro y, sin embargo, el autor de autoedición, si por el acuerdo que sea, no voy a decir que paga una tasa, que hay casos en los que se ha dado, puede estar firmando en una librería. En una librería, claro. Entonces, a ver, ¿lo que se intenta es que pague un peaje para que entre de otra manera? ¿O cuál es el motivo? Yo no digo que sea ese, ese existe. No digo que sea el único sistema. Quiero decir, si no puedes ir, o sea, vamos a ver, nosotros aquí, yo hablábamos de publicidad y de duopolios y tal. Un producto que no se puede anunciar y no se puede recomendar, no se puede anunciar ni con un spot, ni con una recomendación de ninguno de nosotros, ni poniéndolo al final corriendo, o sea, no puede estar por los motivos que no puede estar. Y entonces, si un escritor no puede estar en la feria, porque así lo han estipulado, si no puede estar por él mismo con una editorial, pero sí que puede estar dentro de otra caseta, pues no sé, yo pienso que haya unos intereses económicos aparte de... Claro, el gran problema es que las librerías, y esto es una opinión muy personal, pero al final las librerías dependen de las distribuidoras. ¿Por qué? Pues porque, oye, si quieres vender este libro, que va a tener mucho éxito, me tienes que comprar. ¿Cuál es el problema de la autoedición? Pues que el que se autoedita tiene muy complicado, llegar a un acuerdo con muchísimas librerías para distribuir su libro. Y fundamentalmente trabaja con otros modelos que hay ahora mismo, como la venta online, como tal. Eso la librería entiende que es una amenaza para su modelo de negocio. Y bueno, pues lo que hay que decirle a la librería es que, lejos de ser una amenaza, puede ser la vía para liberar su negocio, que en mi opinión no deja de estar secuestrado. Ángel. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Existen editoriales de autoedición que sí tienen librerías a las cuales puede llevar sus títulos. Esa editorial de autoedición no puede estar en la Feria de Madrid, pero sus autores sí pueden firmar en las librerías. Es decir, es un producto que no puede vender el editor en una feria, pero sí un librero. Lo que no quieren dar es visibilidad a esa figura que es la editorial que hace autoedición. Que es, oye, yo soy un autor, yo quiero que se me publique el libro y busco un profesional, como es el editor, para que me haga un producto de calidad, cuidado, bien maquetado, bien hecho, bueno, pues con todo lo que tiene un libro profesional. Y como que se quiere esconder este modelo de negocio, que al final contribuye a que muchos libros que no hubieran sido nunca editados puedan ser editados. De alguna manera estamos ahora muy acostumbrados a oír la palabra censurar, y es como censurar una parte de... Totalmente, pero a mí lo que me llama la atención es, ¿esto siempre ha sido así? Porque lo del e-book, lo de la autopublicación... Y espera que tiene Francisco también una pregunta, y vamos a quedar... Quería añadir que no solo pasa con la autoedición. Alter Ego Casolibetti lo va a editar editorial de libros, es una editorial que es pequeña, no trabajan con distribuidora, porque tienen que reducir costes, eso les permite publicar mi novela sin que a mí me suponga un coste, es decir, todo es una cadena que al final está al fondo económico. Editorial de libros no puede ir a la feria del libro, pero no tiene distribuidora. Pues que vengan a la tele, hacemos aquí la feria de la tele. Sí, lo mismo ocurre con el e-book, el libro electrónico no está en la feria del libro de Madrid, y este año han comunicado, como os he dicho, que las editoriales de facsímil, se entiende que como los facsímil son libros que no están en las librerías, no pueden estar este año en la feria del libro. Hay una última queja del gremio de editores, en el que comunica a la comisión de la feria del libro su queja porque parece ser que se necesitaba un incremento o que había un incremento en los gastos y se ha subido un 5% a los editores para participar en la feria, solo a los editores, y además de eso sus casetas se han visto reducidas de 4 metros a 3 metros. Y os las han puesto en el Extrarradio de Madrid. En el sorteo, primero se sortean casetas de libreros, y luego van... Yo lo que pasa, Ángel, que creo que me va a llegar otra carta de esas igual, pero bueno, no me importa, no lo entiendo. Me suena, por la información que habéis dado, a todos esos privilegios que en muchos gremios se han vivido, y que en lugar de ponerse a trabajar, de innovar y de poner en marcha nuevas acciones, es prohibiendo al contrario. A nosotros nos sucedió, digo nosotros, hablo en este caso por Antonio, una época que nos dedicamos a organizar para ayuntamientos actividades culturales, y bueno, pues había unas empresas que estaban situadas para hacer eso, y vieron que además teníamos buenos contactos, y bueno, se aliaron de alguna manera para... Espera, espera, que te voy a quitar, en lugar de sumar esfuerzos y hacerlo en positivo. En fin, Ángel Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Tienes que traer, nos interesa específicamente, los libros dedicados al teatro. No hay ningún problema. Específicamente. Si no traigo al autor porque haya fallecido, podemos traer al heredero. Ah, bueno, hombre, el heredero, con todo lo que estáis diciendo que se gana, no está mal conocerlo. Porque nos puede contar muchas cosillas de su familia. Por supuesto que sí, hecho. Francisco Rullán, gracias por acompañarnos. Igualmente. Y la invitación es extensible también para las editoriales que te publican los libros, que vengan aquí, que cuentan lo que hacen. Lo traslado inmediatamente. Que aquí les ponemos, de momento sin cano, no nos importa también que paguen publicidad, pero de momento sin cano. Borja, pues cual, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y además recomendamos, por supuesto, programa que hacen Déjate de Historias, interesantísimo. Aprendimiento, aprendiendo a emprender. Y un abrazo especial para mi tocaya, María José Bosch. De tu parte. Esteban Novillo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Qué cosas aprendemos aquí, ¿eh? Tremendo, al copiar habemos aprendido. Al copiar, pero con estilo. Al copiar diferente. Diferente, o investigar. Teresa, ¿algo que añadir? Nada, que me ha encantado, que ha aprendido muchísimo y que me he quedado bastante alucinada porque no tenía ni idea de qué pasaban estas cosas, la verdad. Qué de prohibiciones, madre mía. Bueno, pues nosotros nos despedimos de todos ustedes recomendándoles, eso sí, que sean malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo, pero hay que ser muy, pero que muy malo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!